Buenas tardes. Nos encontramos en el salón de pleno de este ayuntamiento, mi compañero Fran Toro y yo, en la doble calidad que ostentamos de, por un lado, miembros del equipo de gobierno y, por otro lado, también, evidentemente, y de forma simultánea, como miembro del Consejo de Administración de la empresa Docosa, a la que pertenecen los medios de comunicación locales de este municipio. En esta ocasión, lo que nos mueve es hacer una reflexión y compartirla así mismo con los ciudadanos acerca de lo que entendemos que no deja de ser una sorpresa, un motivo de sorpresa, yo diría que desafortunada sorpresa para este equipo de gobierno, ante la deriva que en los últimos meses se viene observando en cuanto a lo que entendemos que desde la presidencia del Consejo de Administración de esta empresa, la empresa Docosa, pues parece ser que tiene que ver o que tiende hacia cierto sesgo político en el tratamiento o en las pautas, o en la forma de entender, en cualquier caso, la comunicación política o la comunicación, en cualquier caso, de la, digamos, de la vida pública del propio ayuntamiento. En este sentido, bueno, pues podríamos poner como ejemplo, entendiendo que en el tiempo, en el año y medio en el que no ha habido Consejo de Administración, evidentemente, este equipo de gobierno, y eso lo saben todos los trabajadores de Docosa, no ha dado nunca una pauta concreta en cuanto a la manera de hacer las cosas, porque entendemos que no es la función del equipo de gobierno, no es la función de ninguna dirección, más allá de los criterios propiamente informativos y periodísticos de la propia empresa, sí parece ser, y digo parece ser, porque como vengo diciendo, es una evolución, es un tiempo, es un recorrido el que estamos señalando en estos meses, pues eso parece ser que en cualquier caso se pretende, o al menos es nuestra impresión, anular o minimizar, digamos, la presencia no solo de la alcaldía de este ayuntamiento, sino igualmente del propio equipo de gobierno de lo que tiene que ver con los eventos informativos, en la cobertura que se le pueda dar. Pongamos por caso, una situación que se dio hace unas semanas, que viene evidentemente al caso, como es la manifestación que se celebró en el Rocío, a convocatoria de la plataforma, sabemos de Ñana, y que evidentemente congregó y concitó a múltiples personas, entre las que se encontraba, que duda cabe, en la propia alcaldesa, algunos compañeros del propio equipo de gobierno, y sin embargo vimos cómo no fueron en ningún momento mostrados a la ciudadanía. Es un dato que podría pasar desapercibido, de hecho a nosotros no nos mereció especial importancia, pero sí dentro del contexto de un cúmulo, bueno, entendemos que de desaciertos, un cúmulo de acontecimientos que vienen dándose desde entonces hasta ahora, nos llevan a comentar y a participar a los ciudadanos esta sorpresa. En este sentido tenemos que decir igualmente, y además desde el desconcierto, que nos sorprende igualmente y nos apena que la presidencia de esta empresa nos atienda las llamadas, los mensajes, las peticiones de diálogo por parte de la alcaldesa de este ayuntamiento. Lo he dicho muchas veces, la alcaldía, los ayuntamientos, la ostenta la persona a la que votan los ciudadanos. Desde luego podemos estar más o menos de acuerdo que duda cabe, estamos en un país democrático y esas son las normas del juego, afortunadamente son esas. Pero cualquiera que sea la persona que ostente la alcaldía tiene el derecho, lógicamente, a ser tratada como tal, evidentemente entendemos que es lo procedente, lo ordinario y lo lógico, y así mismo los ciudadanos entendemos que también tienen el derecho a ser informados de todo lo que tiene que ver con la vida política y pública de su ayuntamiento. Y digo ayuntamiento, no digo partidos políticos. El ayuntamiento está representado en una persona junto con su equipo de gobierno y entendemos que hay muchos asuntos que como ciudadanos y como vecinos de este pueblo, pues me parece, nos parece, que son motivos y son susceptibles de tratamiento informativo. En cualquier caso, ante una petición reiterada por parte de nuestra alcaldesa de contactar con la presidencia de esta empresa para departir, para dialogar, para hablar acerca de algunas cuestiones, pues sorprende como no se contesta, sorprende como la callada es la respuesta permanente y desde luego sorprende sobremanera que, hombre, no podemos perder de vista que esa presidencia de este Consejo de Administración la ostentan personas designadas por el Grupo Municipal Podemos, Mesa de Convergencia, y además personas que están formando parte de la Corporación Municipal, son concejales, y que en no pocas ocasiones le achacan públicamente a la alcaldesa, y además lo personalizan en la persona de la alcaldesa, pues la falta de diálogo, no se sienta, no dialoga, no consensúa. No solamente eso no es cierto, lo he reiterado muchas veces y así lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que la verdad es la que debe quedar siempre por encima, la verdad objetiva, no la verdad que cada uno entiende que es la correcta. Digo, no solo eso no es cierto, sino que es que además, en esta ocasión, vemos como la alcaldesa propone diálogo, la alcaldesa propone, evidentemente, bueno pues, como digo, de partir, conversar acerca de aquellas cuestiones que son interesantes y que son necesarias, en este caso acerca de la propia empresa, acerca de la tradición local, en todo lo que con ella tenga que ver, digo, con respecto a la empresa, pero obtiene esa callada por respuesta. Como digo, entiendo que es motivo de reflexión. Entendemos que desde la propia presidencia del Consejo de Administración se entenderá así también, desde luego ese es nuestro deseo, que se entienda así, se entienda como una propuesta de reflexión acerca de este particular, de este asunto, y que se valore la oportunidad de pensar, de reflexionar y de en cualquier momento rectificar acerca de lo que entendemos que puede ser un error. Un error en ese entender la televisión pública, una televisión que pagamos todos los vecinos y todos los ciudadanos de Almonte, Rocío y Tarascaña, como un instrumento político. Hemos dicho muchas veces en el seno del propio Consejo de Administración que la televisión debe ser independiente, que la televisión debe ser evidentemente imparcial y que debe ser prestadora de un servicio público. ¿A criterio de quién? Pues a criterio, qué duda cabe, de los propios técnicos y expertos que conforman la plantilla de la propia televisión. Nunca, a criterio político, sea quien fuere, tanto el partido o la persona que ostente la alcaldía como el partido o la persona que ostente la presidencia del Consejo de Administración. Es cierto que los ciudadanos se preguntarán qué diferencia hay entre una televisión pública y el propio ayuntamiento, porque parece como que nos parece, o lo consideramos algo dentro del mismo saco. No, la televisión pública pertenece a una empresa y como empresa tiene sus propios órganos de administración y de dirección, independientes y ajenos muchas veces al propio ayuntamiento. Es verdad que es el ayuntamiento el propietario de las participaciones sociales de la propia empresa, pero la vida orgánica, ordinaria, jurídica de la empresa se rige por unas normas propias. En este caso podríamos decir, para entendernos, que la empresa tiene vida propia como cualquier otra. Por lo tanto, las decisiones que se toman en el seno de esa empresa, entendemos que deben adoptarse en el órgano que legalmente está habilitado por la ley para esa toma de decisiones, que en este caso es el Consejo de Administración. Bien, pues en esa deriva temporal que en los últimos meses venimos observando, también observamos cómo se adoptan decisiones unilateralmente por parte igualmente de la presidencia, que no son debatidas, no son ni siquiera sometidas al debate, a la opinión, ni siquiera a un mero tratamiento por parte de los miembros del Consejo. Y desde luego entendemos que igualmente merece este asunto una reflexión profunda, un planteamiento nuevo, y que duda cabe que para eso estamos nosotros aquí también. Es decir, el equipo de gobierno también forma parte, algunos de los concejales de este equipo de gobierno forman parte de ese órgano de administración, vamos cuando se nos convocan, concurrimos para mostrar nuestra opinión, para construir, para mejorar. Se han llevado asuntos de vital importancia y en todos ellos hemos mostrado nuestro voto favorable, el último de ellos, bueno, el que tenía que ver con la organización interna de la propia empresa, órganos de gestión, de coordinación, los complementos salariales que tuvieran que ver con esas responsabilidades, todos ellos han sido votados a favor, favorablemente, no solo por los proponentes, sino también por este equipo de gobierno. Porque entendemos que ese es el camino, el camino es el de la mejora, el de la superación de aquellos objetivos que nos planteamos de inicio cuando llegamos a este ayuntamiento. Y lo que tiene que ver con la información, con la televisión pública, no es de menor importancia, es muy importante porque refiere y refleja una manera de entender la política. En este caso, una política de comunicación también, que siempre, o al menos así, se ha planteado en el seno del Consejo de Administración, debe estar presidida por los parámetros, como he dicho anteriormente, de objetividad, de independencia y de servicio público. El criterio informativo, por supuesto, será el que tenga que ser y el que los técnicos marquen, que para eso son técnicos, son expertos y son conocedores de las materias. Pero, desde luego, lo que proponemos en este caso es, como he dicho, una reflexión política por parte de los órganos de representación y de dirección de la propia empresa en el Consejo de Administración, acerca de qué tipo de modelo queremos. Eso, por un lado. Nosotros vamos a estar siempre con la mano tendida, siempre dispuestos a sentarnos, a dialogar y, desde luego, a construir. Y, por otro lado, evidentemente nos parece lo más adecuado que cualquier presidencia de cualquier empresa pública mantenga con la alcaldía una relación fluida, un diálogo normalizado, ordinario, sin ningún tipo de obstáculo, más allá del que las agendas de cada uno supongan. En este caso, como he dicho anteriormente, la alcaldesa ha convocado varias veces, ha pedido ese diálogo varias veces y no lo ha recibido. Ojo, una alcaldesa que igual está en este ayuntamiento para recibir críticas, como es lógico, eso es sano, eso caracteriza a la democracia, aceptarlas, además, de buen grado y reflexionarlas como para hacer lo que está haciendo. En este caso, propiciar que a día de hoy en el monte haya más de 30 obras en la calle y, por lo tanto, haya más de 30 empresas generando puestos de trabajo. Pero eso se simultanea en el tiempo, coincide en el tiempo con los planes de empleo que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha en los ayuntamientos. Pero es que también coincide en el tiempo con el plan de fomento del empleo agrario, que también genera puestos de trabajo. Y precisamente hoy, en la mañana de hoy, nuestra alcaldesa en persona se ha dirigido a la consejería en Sevilla para recibir la subvención en mano, la subvención de, digamos, del 18-2 que se llama, la de Parques Nacionales. Es una subvención que el órgano autónomo, el organismo autónomo de Parques Nacionales facilita a aquellos municipios que tienen término municipal afectado por la red de parques para que puedan desarrollar proyectos que vengan a mejorar la vida de sus ciudadanos. Bueno, pues a todo lo que he dicho anteriormente se le suma esa subvención que ya por fin hemos conseguido, una subvención importante económicamente y que va a posibilitar entre siete y diez obras de especial envergadura. Obras que van a transformar visualmente y visiblemente y sensiblemente también la infraestructura de nuestro municipio y con todo ello estamos hablando de que esa alcaldesa con la que no se quiere sentar o con la que no se quiere hablar determinadas personas, en este caso la presidencia de esta empresa de la televisión, pues también es la responsable de que a día de hoy se haya contratado y estén trabajando en torno a 300 personas de nuestro municipio. Una generación directa de empleo gracias a dos cosas. Lo he dicho siempre en las valoraciones posteriores a los plenos y aprovecho que está aquí Fran Toro para decirlo también delante de él. Gracias a dos parámetros. La brillante gestión económica de este ayuntamiento capitaneada en este caso por el concejal de Hacienda que está haciendo en ese sentido una labor magnífica y de ello pueden dar buena cuenta especialmente las personas que están trabajando y las empresas que están trabajando para este ayuntamiento que han pasado de cobrar a un año vista a cobrar a 50, 60 días y a tener todas las facilidades por parte de esta concejal para que esa economía fluya y para que los números de este ayuntamiento hayan dejado de ser un motivo de ahogo no solamente para el ayuntamiento sino para las personas que trabajan en el ayuntamiento los 400 empleados y que duda cabe para el propio municipio un ayuntamiento que empieza a levantar cabezas gracias a esa gestión económica y empieza a transformar su ciudad empieza a mejorar su pueblo empieza a escuchar no solamente la crítica del ciudadano que para eso están los ciudadanos para exigir y para pedir respuesta sino también a dar respuesta que la está dando como una realidad que está ocurriendo a día de hoy en este momento están aconteciendo más de 30 obras pero digo que además de las obras de forma directa e indirecta se están generando en torno a 300 puestos de trabajo bueno, entendemos que eso también tiene que ser puesto de manifiesto eso también tiene que ser tenido en cuenta no solamente desde el punto de vista político sino desde el punto de vista informativo y así entiendo que se ha tenido en cuenta desde el punto de vista técnico de los propios técnicos y expertos en la televisión pero parece que desde la presidencia de la propia empresa bueno, pues hubiera digo insisto y lo entrecomillo parece ser hubiera algún tipo de ánimo en evitar que la presencia de la alcaldesa en los medios o del propio equipo de gobierno pues fuera demasiado notable decirme usted la alcaldesa es quien es hoy hace dos años era otra persona hace diez era otra y dentro de equis tiempo será otra pero la alcaldesa representa al ayuntamiento de Almonte no a un partido político y eso hay que tenerlo muy claro entiendo que conviene tenerlo claro y como tal entendemos que merece pues absoluto respeto igual que cualquier otro alcalde de cualquier otro signo político con independencia como digo que nos parezca mejor o peor o que tengamos más o menos empatía en lo personal pero desde luego en lo institucional lo lógico parece lo sensato lo que tiene que ver con el sentido común y con las normas de desarrollo dentro de una sociedad civilizada pues mantener ese diálogo fluido que al final pepe favorece al ayuntamiento en este caso a la propia empresa y por extensión a todo el municipio vale en cualquier caso invitamos y proponemos una reflexión tranquila acerca de este particular consideramos que no debe ser un hecho polémico más allá bueno de las cuestiones que vienen sucediendo y que son normales en la gestión diaria de los ayuntamientos pero si queríamos compartirlo con los ciudadanos porque entendemos que es un asunto bueno pues que tiene relevancia no solamente dentro del ayuntamiento sino también de cara a lo que los ciudadanos entienden que puede importar que es que se hace con el dinero público esta empresa está financiada en una gran parte con dinero público mire usted esta empresa está dirigida por una serie de personas que entendemos que deben reflexionar todos nosotros también y para eso estamos consensuaremos hablaremos dialogaremos para construir desde luego la mejor televisión posible para que la empresa vaya lo mejor posible estupendo bueno pues muchísimas gracias y hasta dentro de muy poco tiempo gracias a vosotros buenas tardes gracias a vosotros